Que no puede haber ni prórroga, ni autoprórroga y menos decretazo. Cualquiera de las tres cosas es absolutamente inconstitucional y cualquier boliviano podría, a través de un representante nacional, plantear una acción de inconstitucionalidad. Hasta ahí sería funesto, sería realmente la pida para la justicia. Mire, hay una salida que me parece muy, muy, muy interesante. De modo tal que ese es el último día, el día 31, a las 23 y 59, ellos deben dejar, deben hacer dejación del cargo. ¿Qué es lo que vendría ahí? Yo no creo que haya vacío de poder. Lo que habría serían acefalías, que es diferente. Pero, ¿qué es lo que habría que hacer para no caer en la inconstitucionalidad? Inicialmente se ha visto la posibilidad de que se declare o se suspendan plazos procesales para las cuatro instituciones. ¿Por qué tiempo? Y no es inconstitucional suspender plazos. Y los espacios que dejen los señores que se vayan el 31, quedarían en acefalía. ¿Y qué pasaría? Se suspenden los plazos hasta el tiempo en que se desarrollen las elecciones judiciales, que tiene que ser en el plazo más breve posible. Y una vez que tomen posesión, se suspenden los plazos y continúan. Frente a ello, creo que la mejor medida, que no es inconstitucional, el de suspender plazos por un tiempo razonable, preferentemente corto, creo que es el camino, la vía más razonable.